Desde los Reyes Coyoacán Chiquidori Se vaya feliz, contento a casa Y bien bailadito en la tarde de hoy Vamos a bailar ese tema que tenemos El tema que tenemos presente para toda la gente linda Que nos acompaña en la tarde de hoy Vamos a bailar Dos Dos, 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 dos Ok, todo listo Has esperado mi ausencia Para olvidar Así es que vamos a bailar sabroso Ahí está pronto la gente presente hoy Cuarta rima en serio Sonidos diversos Bueno pues vamos a bailar Ya escuchaste este tema Ahora todo mundo agarre su pareja Agarre su pareja y vámonos al centro de la pista La tarde de hoy Bailamos Ahí está para mi compadre DJ Pizca Ya presente La gente de Caterror Ya no se acompaña Allá para saludar a la gente de Hidalgo Allá para nuestro gran amigo El Barbie Solidero Esta noche ya presente para toda la gente de Hidalgo Bienvenidos Allá para mi compadre de San Antonio de Culiacán Vamos a bailar esta noche para todas las cámaras presentes Que ya nos acompaña Ahí está para los chiquitones DJ Los Reyes Coyoacán Esta noche presentes con Tocha en la banda Vamos a bailar bonito Todo mundo a la pista Todo mundo a la pista Vamos a bailar sabroso Es un tema bonito Para que la gente de La Pencil Con ese Paco en la voz Ya llegó mi compadrito Paco en la voz La gente de La Pencil esa noche Caribe 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 Ahí está para toda la gente desaladeciendo Maracota Que ya no se acompaña Hoy en el cuarto aniversario de Deeper Sound Felicidades a mi compadre Deeper Sound Al Raspable Al Chuta Y a todos mis compadres que están presentes también para allá Para Cristian Vitoriales Y toda la crema y nada de los youtubers Hoy en Progreso Industrial Vamos a bailar bonito, dice Échale sabroso Ritmo Así se llama y se me pita ese beso Ahí está para todos los clubes de baile Ahí está para las chicas que ya están bailando Vamos a bailar bonito Hoy para toda la gente del Estado de México Ándale Lo que tú comprendas Mi forma de amar No veo las horas de estar a tu lado y hablar Así bailamos bonito, sabroso Échale Lo que todo se arreglará Así que se escuche el sabroso Cuando vuelva Ahí está para mi compadre DJ Pizca Para todos los youtubers Que ya se dieron 7 esta noche, esta tarde Hoy en el cuarto aniversario de sonido de infección Cuando vuelva Luis, ahí está para el Chava El Chava Mix El Pincocito y Jingy Esta tarde ya nos acompaña Ahí está para el Chava Mix Y Pincocito y Jingy Ahí está para la gente de la Ciudad de México ¡Qué bonito, qué bonito, eh! Ahí está para las cámaras Ahí está para las cámaras que están grabando el evento Ahí está para los chiquidores DJ Los Reyes Coyoacán Esta noche ya nos acompaña Ahí está para la gente de Kiddy Progreso industrial La gente de Antisapal de Cegosa Allá donde se ve y se goza Un saludo muy cordiales a la gente de Saludecito Baraconda Allá para DJ Parcha Gapin la voz Y el señor Relu Líger Lucas Sonido Sonido Baker Un saludo para Sonides Schipper Cuando vuelva Cuando vuelva Así vamos a bailar Y a Tepita es sabroso, eh Un saludo para Sonides Schipper De Coyotepec Ya presente Hoy aniversario Sonido de Inversal Ya llegaron mis compadres Sonides Schipper La gente de Coyotepec Vamos a bailar bonito, dice Ya se va, ya se va La Caribe Manía Raúl Manjarrés Chiqui Doris